Esoterismo Ayuda Espiritual Dios bendito, Señor de infinita misericordia Tú que con el gran don de tus poderosas manos Nos abrazas a todos nosotros, tus hijos Y que sabes quien guarda en su corazón bondad y maldad Hoy te solicito humildemente tu ayuda ¿Para qué? Pueda obtener su libertad Pues has sido acusado y castigado injustamente Envía tu luz a las personas que lo han culpado de un delito Que no cometió Para que se haga realmente justicia Y pueda volver al lado de su familia Y sus seres queridos Para que recupere su libertad Y la oportunidad de la vida digna que se merece Glorioso Dios Divino y justo juez Permite que se haga justicia Para Pues tú bien sabes que es inocente del delito que es acusado Y aunque ha cometido errores No merece encontrarse en la cárcel Privado de su libertad Señor Muéstrale por favor a Tu infinita misericordia Dale esperanza y paciencia Hasta que sea enmendado este error Permite que cita tu mirada Para que sea calmada su pena Y desesperación Cuida de él Y protéjalo de todo el daño que cualquier persona O entidad pueda o quiera hacerle en ese lugar Evita que su alma sea contaminada Por la influencia del maligno Quien habita dentro de los corazones de las personas Que realmente Merecen estar presos por sus malos actos Acelera gran señor Su salida de la prisión Pues los que lo amamos Extrañamos su presencia y compañía Y nos duele tanto como a él Que se encuentre privado de su libertad Sin motivo Socórrelo y permita que salga de su encierro Y sea libre tanto física Como espiritualmente Te lo rogamos señor Agradecidos por tus diarias bendiciones Por tu incondicional y amoroso apoyo a cada momento Y porque estamos seguros De que no abandonarás a tu hijo Pues siempre has permitido que la justicia Se lleve a cabo en este mundo terrenal Que así sea Así se haga Y así será Otros videos que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.